En uno de los combates revelación más sorprendentes del boxeo, el desconocido púgil argentino Carlos Monzón desafía a Nino Benvenuti por el título mundial de los pesos medios, Roma, 7 de noviembre de 1970. Campeonato mundial del peso medio, Roma, 7 de noviembre de 1970. Nino Benvenuti, el bello Nino, el hijo de los pescadores de Trieste de 32 años y oro en Roma en el peso welter en 1960 hacía la quinta defensa de su corona de campeón mundial frente a Carlitos Monzón. Y bien que lo lamentaron los italianos, esta defensa la hicieron porque se equivocaron. Bruno Amaduchi había acudido hasta Argentina para ver pelear a Carlitos Monzón y finalmente no le vio combatir. Lo hacía en Rosario, estaba muy alejado de Buenos Aires, decidió no verle y cuando regresó a Italia dijo que, bueno, que Monzón era un boxeador asequible. Y Monzón le estaba dando un severo correctivo al campeón. Monzón, de 27 años, nacido en Santa Fe, el 7 de agosto de 1942, y como decimos, la primera vez que hacía el título del mundo. Nino Benvenuti había sido ya campeón mundial, superwelter y medio. Carlos Monzón, el longilinio, el arguirucho, boxeador argentino, un hombre todo coraje, un hombre muy fuerte, fortísimo diríamos, con un alcance increíble, estaba superando ampliamente. Observen, hay que caída espectacular de Nino Benvenuti, del campeón que ha llegado Carlitos Monzón con ese 1-2. Ha explosionado en la pera, en la mandíbula de Nino Benvenuti. Observen el estado tan lastimoso en que quedó Nino Benvenuti. Y de este modo, Carlitos Monzón se proclamó campeón mundial por primera vez. ¡Impresionante! Insisto una vez más, los italianos se equivocaron, buscaron un boxeador para hacer una defensa opcional, y contrataron a Carlos Monzón. Vamos a ver la repetición. Vamos a apreciar ahora perfectamente a la derecha Nino Benvenuti. Carlos Monzón ha tirado esa derecha larga, le lleva hasta ese rincón, estén ustedes muy atentos. Jab de izquierda y derecha justo a la pera, y Nino Benvenuti no va a poder levantarse. Nueva repetición. Se refugia ahí las cuerdas, y esa derecha demoledora rompe literalmente a Nino Benvenuti. Monzón se proclamaba campeón mundial por KO en el duodécimo asalto.